Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más, hoy nos acompaña uno que de verdad sabe del movimiento, del género urbano, del merengue, el tipo se las trae todas, por eso estamos buscando a los actores, a los que de verdad saben del movimiento, hoy nos acompaña el señor Jucafri, Jucafri mi hermano, machuca ahí, saludo, saludo, bueno muy agradecido por la invitación a tu espacio, de verdad que si, y un saludo a todo ese público que está detrás de cámara y en la TV, viendo este espacio. Vamos a iniciar inmediatamente, ¿quién es Jucafri? Jucafri es un joven con mucho talento, mucha disciplina, que viene de un pueblo bien humilde, Sabana Grande de Boyá, con muchos sueños y mucho deseo de ser alguien en la vida, mi nombre viene desde allá, desde el pueblo, que aquí yo tengo. ¿Es un apodo Jucafri? Jucafri es mi nombre real, Juan Carlos Frías. Ah, es que es una breviatura el nombre, mira que creatividad. Señor Lucafri, Juan Carlos Frías, entonces ese nombre proviene de cuando yo era pintor, lo soy, pero ya no lo ejecuto. Pero vamos por orden, ¿cómo cuando tú eres pintor? Yo era pintor. Vivienda y cosas así. De cuadro, yo soy pintor de naturaleza, con eso fue que yo nací realmente, aparte de la música. Porque tú eres un artista. Claro, porque con la música se nace también. ¿Y cuándo tú viniste de Sabana Grande de Boyá? Yo vine, claro que sí, yo tenía como 13 años cuando yo vine a la capital, cuando mi padre decidieron mudarse para acá, con nosotros, con la familia, yo tenía como 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Y qué hiciste en esa etapa cuando llegaste a la ciudad y te topa con esta diferencia, un pueblo más tranquilo, con la ciudad que camina más rápido? Claro que sí, aquí yo inicié en esa etapa de pintura y eso, yo pintaba en la calle también, letrero, pintaba vallas, pintaba todo ese tipo de publicidad, que la hacían las grandes personas y los profesionales, yo la hacía con esa edad, cuando llegué aquí a la ciudad. Y me detaqué muchísimo. ¿Y cuando viene en qué sector tú te involucras? ¿De que llega de allá de Sabana Grande a dónde vienes? En Invivienda. ¿Todo el tiempo? Sí, en el mismo lugar. ¿Y fue en Invivienda donde te nace esa línea de irte por la música urbana? Sí, porque cuando yo estaba en el campo, vivía, residía allá, también yo trabajaba en una emisora allá, yo era DJ. Cuando llego aquí, también empiezo a trabajar como DJ, y ya como DJ a rastro pegada, a rastro público, y ahí es que incursiona en grabar ya. ¿Y por qué elige ese merengue así de calle y no rap o lo que estaba en el momento? Tú sabes que uno tiene pasión siempre por las cosas, ¿me entiendes? Y esa era la música que más me llamaba la atención y más me apasionaba, ¿me entiendes? Eso mentales, lo merengue de calle. Sí, porque de hecho yo también tengo cultura de mi pueblo que es gaga, y el gaga es como un mambo. ¿Tú me entiendes? Digo, algunos se me ponen guapos. ¿Tú estás en contra de que se llame merengue de calle? No, no, como sea. Algunos me han dicho que no, que eso es como muy bajo. Un compañero tuyo, Che, que me dijo, eso es como de calle, una mujer de la calle es la de Malvista. ¿Él quiere que sea merengue popular o merengue de alegría? Sí, sí, lo que pasa es que él tiene un nuevo ritmo que se llama merengue new, lo cual él quiere, tú me entiendes, esa visión para su música. ¿Tú no estás en contra de que se llame merengue de calle? No, ni en contra de lo de él, ni en contra de lo mismo. ¿No entiende que a ustedes lo marginan al llamarle merengue de calle, los merengueros tradicionales? No, si supiera que la calle es que controla todo, la calle es que controla la política, la música, todo es la calle. El transporte es la calle que está, todo está en la calle. Entonces no es malo que le digan merengue de calle, si es la calle que se escucha, es lo colmadón, es lo drink, entonces no, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¿cómo arrancas tú en el género? ¿Cómo se da todo de pasar de DJ a tener tu orquesta y todo eso? Ya, mira, justamente en este año 2020, ya nosotros tenemos 18 años en la música, porque el primer tema que lanzamos profesionalmente y se colocó bien, se pegó, que es la palabra que le cabe, se llama Otro Puma No. El tema, ¿te acuerdas de los polochés falsificados? Otro Puma No. Que la gente llegaba a repetir, no, ya era X. Exactamente, eso fue en el 2003. ¿Y de dónde te nació eso? Yo era DJ en ese tiempo, y yo como DJ... Me vio chequeando en la fiesta. Sí, yo pegué esa frase como DJ, relajando a la gente que entraba con ropa falsificada a la disco. Y entonces, Renato Feble en ese tiempo, que Julián estaba pegado, me agarra y me dice, vamos a hacer un disco con eso, que eso está pegado, vamos a sacarle provecho. Cuando vamos al estudio, acontece que yo voy al estudio, él me invita al estudio de él, me dice, oye, está difícil hacer un disco con eso. Se está pegado a la frase, pero no tengo idea cómo vamos a hacer un disco con eso. Y me fui para mi casa, al otro día voy, le digo, yo tengo el disco, vamos a grabado. Y ahí grabamos la bogea, él ya hizo el instrumental, y el disco salió de una vez y salió pegado. ¿Y cómo tú te das cuenta que estás pegado? Porque donde quiera que tú te mueves, la ciudad y si va a un pueblo, ponen el disco, la gente lo canta y empieza a brincar y a moverse. O sea, digo, tú cómo te diste cuenta que tú dices, oye, pero vea que el tema se metió, ya yo voy a recoger. Es que en ese tiempo no había YouTube ni nada de eso, ¿me entiendes? Y los temas, para uno darse cuenta que estaban pegados era por llamada, telefónica nada más, que le llamaban de Rera, oye, tú estás sonando aquí. Te llamaban de San Cristóbal, de Barahona, de todos los pueblos. Y así fue, y después de otro Puma, ¿qué te abrió? ¿Eso te abrió la puerta a muchas cosas? Claro que sí, después de los Puma colocamos una canción, de mi boca no puedo decir que se pegó, pero sonó bastante, que era la de los 20. Y entonces, mami, dame, ¿qué es lo que tú quieres? Ella me dice que es de arroz, te llevo para el sitio y me dice que es fallo. Y me tanto la cosa que es tu vida, y entonces, mami, dame, ¿qué tú quieres? Ay, mami, dime, ¿qué tú quieres? Lo cuatro bajitos, mami, ¿tú es la que tú quieres? Lo trece, papi, lo trece. Y entonces, mami, dame, ¿qué tú quieres? Que me conté lo 20. Ay, mami, dime, ¿qué tú quieres? Lo cuatro bajitos, ponme el cloro que tú quieres. Lo trece, papi, lo trece. Sonó muchísimo esa canción. Luego de ahí, sonó muchísimo también, que no digo que se pegó roto ten. Ahí hubo como un lío con ese tema. Ah, sí. ¿Cuál es el problema? Que yo vi que tú lo dijiste en un medio, que tú tenías tu papeles, que tú ibas a demostrar que el tema es tuyo. Sí, hace mucho. Y no del amigo de nosotros. Ya, no, normal, normal. Lo que pasa es que tú sabes que ese tema, volviendo a explicarte, sonó mucho, pero no tuvo un boom. Hasta el día de hoy suena. Sí, claro. ¿Me entiendes? Que es bueno. Es mejor mantenerse que pegase y desaparecese. ¿Me entiendes? Entonces el tema eso ha hecho esa jugada que se ha mantenido. El tema, sí, en sí. El escritor del tema es el lápiz. ¿El lápiz consciente? Sí, pero el lápiz me da el disco a mí. Me dice, el disco es tuyo, cógelo para ti, grábalo. ¿Me entiendes? Pero sujeto lo cantaba en realidad. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando el lápiz me del disco, en ese tiempo, ellos no registraban las canciones. Ellos hacían música y la grababan y era cosas por fiebre, por hobby, no era negocio. En ese tiempo la música era por pasión y por zonas y por tenlas para letras. Entonces yo le digo, yo lo voy a registrar porque yo siempre he estado organizado. Y él me dijo, no, es tuya, registrala. Entonces ahí yo la registré. Y ahí pasa a ser mío el tema ya original con papeles. ¿Cuál situación es que hay entre tú y sujeto? Eran amigos, como todos, son, no son, ¿qué es lo que hay? No somos amigos, porque los amigos se llaman, ¿me entiendes? Se mantienen, comparten, ¿verdad? Y no tenemos ese tipo de relación, pero no somos enemigos. O sea, si yo lo veo, los saludos y él me dejó. ¿Trabajaron juntos? En muchísimo tiempo, sí. El trabajo para mí, porque era parte de mi agrupación. ¿Y dónde tú lo conociste? Para involucrarlo en tu proyecto. Sí, yo lo conocía en la disco, en la discoteca, yo trabajando como DJ, pero ya yo tenía un tema pegado, que era lo 20. Entonces, cuando él se acerca a mí, lo primero que él dice mi nombre, me acuerdo como que fue ahora mismo, me dijo, Jucafri, mi hermano, yo estaba atrás de ti, yo quiero que tú me di un break en tu grupo. Esa fue la palabra que él me dijo. Y yo, ¿y quién eres tú? Dije, sujeto. Y yo, no, sujeto, nadie conocía a sujeto. Pero uno como DJ, tiene por lo menos un poco de conocimiento de quién es este y quién no es. Yo no sabía que era él. Le dije, canta, ve a ver si tú eres sujeto. Y él me cantó y me quedé en duda. Y después de ahí, él siguió yendo todos los días a visitarme. Y lo metiste al frente. Y le dio una oportunidad así, así empezó. Así empezó todo. ¿Qué sucedió después? ¿Por qué dividen? Bueno, esa historia es bastante larga, pero sí es real. Él, desde el primer día que me conoció, digo yo, es lo que yo pienso y entiendo, cómo acontecieron las cosas. Del primer día que me conoció, él tenía intención de él ser la cabeza del proyecto. ¿El proyecto no es tuyo? Sí, claro que sí. Pero él siempre, la intención de él era hacer creerle una cosa, que era lo que yo sentía, lo que yo veía y por lo que yo me apeché a ayudarlo. Y no era eso lo que él tenía como finalidad en su mente. Porque si tú te sientes un líder ya y quiere abandonar un proyecto, tienes que abandonarlo, pero sin hacerle daño al patrón, al que te llevó a ser un líder. Porque tú llegaste de cero. Hay que ser agradecido. Donde mí. Comprende. Entonces, de la manera que él, que terminamos esa relación, ese proyecto no fue de la mejor forma. Él hizo que las personas que me estaban vaqueando a mí, como decimos nosotros, y ayudando, se me pusieran en contra. Entonces, ahí me quita el vaqueo. Prácticamente. El vaqueo es el apoyo. Sí, el económico, el que invierte. Y ahí se me va la horqueta, se me ve el frente, y yo me quedé solo. Pero él hizo ese lío pensando en beneficiarse él, o mejor que ni tú ni yo. Bueno, porque ellos, ellos, tenían una idea con el proyecto. Yo pegado ya, y todo el mundo lo sabe, porque yo iba a la televisión muchísimo en ese tiempo, y ellos tenían una idea de ponerle el nombre al grupo, de que señor Luc Afri y el sujeto. Yo dije, pero como tú, yo siempre, yo soy yo, y yo tengo mi proyecto. Y fui yo que te metí al grupo. Claro, a venirme y dije, cambiármelo el nombre. Algo que yo de una vez, automáticamente en esa reunión dije, no estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Y por eso fue que ellos hicieron sus cosas, se fue en los empresarios. Bueno, pues vamos a invertir en él. Bien. ¿Se fueron a invertir en él? Sí, sí, porque ellos pensaban, o creyeron, que esa era la mejor opción, o donde ellos iban a recuperar su dinero. Sí, ese dinero. Pero, de una vez se les fue a ellos también, o sea, una traición también por ahí. Entonces, ¿tú entiendes que lo que él hizo contigo fue una traición también? Claro, porque si, imagínate, si tú eres pequeño, y yo soy el que esté conmigo, es que tú creces, tú tienes que irte. Yo, desde que empecé, como te dije, yo siempre he sido señor Luc Afri, y lo que yo he logrado no he sido siendo muy héroe de un grupo, ni Man Boy, ni nada de esto, nada por el estilo, es como Luc Afri. Y tú, para lograr ser famoso, para conocer gente en los medios, fue a través de estar en otro proyecto, ¿me entiendes? Y entonces, ok, se crea la división, se va, estaba pegado a Rototem. Sí, estaba pegado. Entonces, ¿qué tú dijiste? ¿Qué hago ahora? No, porque ya me era abuelo. Porque ya se te fue la compañía, y se fue todo, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Eso fue como en el 2006, ya en ese tiempo ya había mucho conocimiento, yo no quería conflicto por el tema, porque a mí me convenía que el tema, que sonara, ¿me entiendes? Que sonara, que él lo tocara, no importa, porque el dueño era yo. Y si suena por ahí, dime tú, ah, no, eso es de fulano. Pero entonces, vuelvo y te digo, ¿qué pasó después del tema? ¿En qué te concentraste? Porque él te hizo el lío, se te fue la compañía, te quedaste solo, se te fue la orquesta, me imagino que en algún momento tú dijiste, ¿ahora qué hago? No, tranquilo, yo me quedé tranquilo, porque yo soy una persona que, como te dije, en ese tiempo yo era DJ también, yo no estaba tampoco viviendo de la música. Ah, porque tú hacía tu fiesta y también, ¿qué hago ahora vez? Claro, entonces, sí, entonces después de ahí, en un tiempecito, vino una persona, un DJ aquí donde mío, y hay un empresario que quiere invertir, y me atacó muchísimo, y en verdad yo no quería hacerlo, porque ya yo, con la mala experiencia, lo que tuve, yo quería seguir caminando solo, lo cual decidí trabajar con esa persona, perdón, y ahí entonces que llega rápidamente el éxito de la maraca, que fue en el 2008. ¿De dónde te nació eso, de la maraca? La gente duda de mi palabra, pero real, había una bebida y un anuncio en la televisión, en ese tiempo, que era caipiriña, hay que decirlo. Y había una mesita en el anuncio, y había una morena bailando con una maraca en el anuncio, pero la gente no se va a acordar, porque el anuncio duró poco en la televisión, y de ahí fue que yo saqué la idea de la maraca y eso. Vamos a entonar la maraca, porque la gente... La maraca, llegó el más pegado, bien desprogramado, desubicado, te traje los juegos pesados, esto no es un reggaeton, mucho menos una bachata, este es el baile nuevo, el baile de la... Dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, maraca. Y qué es lo que es, y dale maraca, maraca, maraca. Vamos al swing. Ese fue el exitazo. Claro que sí, ese tema le agradecemos muchísimo, porque ese tema nos puso a viajar a muchos países. ¿Se limpió? Sí. Llegaron la gira, armarte la orquesta completamente. Todo cambió, todo cambió. ¿Pero trabajando solo fue eso? No, ahí como te dije, ya tenía otro inversionista. ¿Dónde llevaste tu música? O sea, que el exitazo fue más grande después de los problemas. Claro, es que de un fracaso viene un éxito. Exactamente. ¿Dónde lograste llegar tu música? ¿Qué viajaron? Me imagino fueron Estados Unidos. Sí, claro, Estados Unidos completo, lo que es Miami, Puerto Rico, Panamá, México. ¿Hasta allá estabas tocando tú? Claro, claro que sí. Y Europa, esos países engrosados. Entonces, la maraca, pan, el tema pegado, los viajes, ¿qué sigue? Bueno, con ese empresario, como yo tenía la corazonada de que no quería trabajar con gente, tú me entiendes, ya yo quería ministrarme yo en mi proyecto y caminar paso con la ayuda de Dios, tú me entiendes. No nos fue bien económicamente en el sentido de que no se me trató, no se me remuneró lo que realmente tenían que dar. ¿Te estaban engañando con los cheques? No se puede decir así porque... O sea, no te daban lo que te tocaba. Sí, pero no lo considero engaño porque la gente, hay que oír las dos campanas. Pero seguro tú hiciste tu acuerdo al principio. Claro que sí, pero los empresarios tienen que manejarse de una manera diferente aquí, por lo menos. Que si yo invierto, yo soy empresario de un artista, y antes de que el artista se pegue, yo llevo dos millones, un ejemplo, no en mi caso, dos millones invertidos, y el artista se pega, no quiere sacar esos dos millones desde que el artista se pegue. Claro, pero a plazo, a plazo. Tiene una inversión que es la letra, el arte, ¿me entiendes? El artista es un producto, y ya el producto es una inversión. Crea ese producto, o si no, vamos a crear un artista que no tenga letra y que no tenga talento, a ver, y invertirle dos millones. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Dividiste con él? Si tú pegaste ese artista y estás generando dinero ya, ve sacando el dinero al paso, no de golpe. Porque entonces el artista está pegado, lo está generando muchísimo dinero. No está percibiendo ingresos. Lo que tú resuelves es tu problema. Entonces ya no hay emoción, no hay alegría, no hay ánimo de seguir trabajando, ¿me entiendes? Entonces tomaste la decisión de voy a dividir a la gente. Yo, de despegarme yo. Yo me despegué yo. ¿Te entiendes? No entendía que iba a ser difícil, porque si uno tiene una compañía atrás. No, yo me despegué yo, porque yo no podía seguir trabajando, ¿me entiendes? Y no recuperar lo que yo tenía que recuperar. Entonces, ahí es que viene la baja y que yo me desaparezco, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Por eso es... Pero ¿y entonces qué tú hiciste? ¿Te fuiste para un campo? ¿Te fuiste para tu casa? ¿Porque no volvimos a saber educar? No, porque para tú desaparecer del ámbito artístico, lo único que tú tienes que hacer es dejar de grabar, y dejar de promocionar disco, y ya. ¿Y eso tú no te sentiste mal por eso? Porque tú sabes que uno siempre tiene su gente cercana, que le dicen, fulano, ¿qué te está pasando? Yo soy responsable, y soy responsable, como te dije, a todo lo que yo he hecho, porque yo sé cómo lo hago, y con mi mente bien clara, tú ves. Ahora el momento, ahora el momento, después que pase este mal, que está viviendo la nación, el mundo entero, del COVID, ahora es el momento de yo empezar, de verdad, a trabajar mi proyecto de una manera diferente. Y mientras tú estabas en la oscuridad, pudiéramos decir, porque te recogiste, ¿qué estabas haciendo Jucapri? Negocios. Negocios, comercios, claro que sí, yo tengo negocios. ¿Y no extrañabas los escenarios? Se puede decir que sí. ¿No te señalabas, los panas, fulano, y cuándo es? Claro, se puede decir que sí, aunque nunca desaparecimos por completo, lógicamente. ¿Por qué? Porque yo me mantenía tirando discos para mantener el nombre que está hecho. Entonces, te decides retirar, o sea, recoger lo que analizabas tu situación. ¿Cuándo te da la idea de volver otra vez al medio? ¿Cuándo te llegues a...? Ahora, con la pandemia, ahora grabamos un tema, que es lo nuevo que estamos promocionando. No, porque yo había visto otro, después otro tema, que es como en un cementerio. Ajá, sí, sí. Sí, todos esos temas, esos son de los temas que yo tiré para mantener, pero sin salir al aire. Pero yo te veo en ese tema, que fue en su momento, se pegó y la gente, hablo mucho de él, tú le tiraba a todos los músicos, ¿qué pasaba ahí? Sí, pero eso era lo más bien. Eso era chel, ya eso no era de Macobian y de Mala Fe, eso era ya una chel, incluso, de lo que yo mencionaba, y fue en ellos, que me dieron, mencióname, que ese disco se va a pegar y yo quiero sonar. Eso es lo que te digo, porque yo, que tú lo llevas de un cementerio, enterrar. Sí, porque yo ni quería hacerlo, porque me daba, tú sabes, ¿me entiendes? Es un tema fuerte. ¿Tú crees que los nuevos exponentes no respetan trayectorias? Alguno, alguno, pero no. ¿Tú crees que todo el que ahora mismo esté en la música, el que sea joven, debe reconocer la trayectoria de Jucafria? No la mía, todas. Pero vamos, en el caso tuyo, o sea, ¿respetan trayectorias a los nuevos? Alguno, alguno, sí, pero no, la mayoría no, la mayoría no respeta la gente. ¿A qué tú crees que se deba eso? Ni la gente. Ni el público está respetando el pasado, el público, si tú no te has pegado en el momento, no le interesa que tú hayas pegado de disco, ¿no? Te ven como un artista abu. ¿Te excluyen? Sí, no, te ven bajito, poquito, te ven como una hormiga. Los temas que tú has compuesto yo creo que tienen como un sabor a calle. ¿Tú lo vivías en la discoteca o en el barrio que tú te inspirabas? Es que la música de calle es la música que enciende cualquier actividad. O sea, tú veías a una tipa cruzar allí o un bochinche y de ahí se te llegaba una idea. Sí, no, las canciones mías son vivencias reales, por eso han logrado tener éxito, porque son cosas muy reales, no son ficticias. Y son cosas que no me han pasado a mí, algunas, tú veis, algunas le han pasado, uno se le imagina que le ha pasado a otra persona. Los nuevos ponentes del género ahora urbano, ¿cómo tú catalogas esto? Esta música que se está haciendo ahora. También, también, también. Lo que pasa es que en todos los géneros, en la salsa, en cualquier género hay altita bueno y altita malo, porque... ¿Y esas letras? Porque yo nunca te vi haciendo ese tipo de letras en el merengue de cariño. Eso es algo que siempre se ha discutido eso, que hay que tratar de mejorar las letras. A veces hay canciones que avergüenzan a uno, tú me entiendes, de escucharle, de que suenen y de que la peguen, de que la peguen, porque el público es que pega. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar como sociedad? Y del otro lado tú dices, si altita tiene que buscarse, tiene que tocar y tiene que comer. Si eso es lo que le está dando resultado, ¿me entiendes? Hay que respetarlo, o sea, que es un arma de doble filo. Los merengueros tradicionales, dígaselo de años 80, 60, 90, dicen que ustedes los merengueros de calle, como que lo tienen excluido, que ustedes en vez de aportar al merengue, ¿han venido a modificarlo desde su origen? No, tú sabes que la música, la música tiene que cambiar. Y cambia, y va cambiando. El reggaetón de ahora no es el mismo reggaetón de antes, de cuando salió Pepe, y cuando era Bob Maile, cuando eran Dino y Patra y esa gente. Ahora el reggaetón es Osuna, Anuel, Bamboni, eso. Tú ves que es muy diferente. Algo más, claro, el sonido es diferente, los colores son diferentes. Entonces, la idea que tienen los merengueros tradicionales de aquí, de los 80, es que el merengue tiene que ser el mismo, siempre. El merengue que ellos hacían, deben cambiarlo para que la generación de ahora lo consuma. Ninguna de las personas que están escuchando música ahora va a consumir el merengue que ellos están haciendo ahora. No te digo el que pegaron, porque eso se llama clásico. Eso nunca morirá. ¿Me entiendes? Los temas del 80 siempre van a sonar y se respetan. Pero Eddie Herrera va a hacer una canción nueva, tiene que agarrar y hacerla con un urbano o eso, buscar unos colores, porque Chino y Nacho hacen merengue. Y ellos suenan en el mundo entero y en todos los premiums, porque hacen un merengue moderno. Claro, no han ido actualizando. Y nosotros hacemos ese tipo de merengue también. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos más de calle, más undercrum. ¿No te han hecho la propuesta para incursionar en Dembo o algo así? Porque artistas que eran raperos, que se negaban a grabar. Yo he grabado Dembo, pero lo que pasa es que la gente visualiza a uno como merenguero de calle y lo tiene encasillado en ese renglón. Si yo hago un Dembo o otra música, cuando viene a ver hasta le desagrado a la gente, porque ellos me encasillaron en ese renglón nada más. De merengue de calle, eso es lo que yo soy. Ahora, ¿qué estamos preparando para tu nueva salida? Bueno, tenemos un tema bastante interesante ahora mismo que acaba de salir nuevecito. Se llama La Playa. Nuevecito para mí, pero es el tema que está pegado ahora mismo. Sí, el tecno que anda así. ¿Tú lo hiciste en Mambo? Sí, pero yo lo hice. Es una versión, no un remix. O sea, que es lo que una versión es con la cantante original. Yo hice, hicimos la música nosotros. Montamos versos nuevos, letras nuevas. Y ella montó sus letras, grabó en la música de nosotros. Hicimos ese tema, gracias a Dios, que está muy bien logrado. Tiene una aceptación de un 100, tiene un 120 de aceptación. Es lo que yo he visto en la publicación y todo ese tipo de cosas. Está en YouTube. La Playa, versión Mambo, eso es lo nuevo. Tus colegas del género, ¿cómo se llevan los mamberos? Yo... ¿Hay tiradera? Sí, sí. Tengo espinas con ninguno de ellos y algunos me han hecho daño y yo no le paro a eso porque cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Yo no, yo corro con el de arriba, yo no le hago mal de a nadie porque eso se me puede devolver algún día. ¿Tú crees que tu estilo así, bien callejero, bien que conoce la jerga, te han copiado algunos? Sí, sí, muchísimas cosas me han copiado. ¿Qué haces tú cuando tú ves eso? Pero ahora no me están copiando porque yo no estoy... No, pero como que era, algunos cosas que tú hiciste, lo están haciendo ahora como nuevo. Sí, cuando estaba en él y cuando tú lo ves, pues eso es mío. Sí, pero ellos entienden que las cosas son del que lo pegue. Ya, o sea, yo no sé lo que te digo, no respetan también la historia. Yo soy el papá del mambo, ¿verdad? Señor Lucafri, el papá del mambo de hace muchísimos años. Ese es mi alógan y todo el mundo lo sabe. Pero si tú te das cuenta y escucha, como me ha dicho en canciones, dice que... El papá. El papá del mambo, el que sigue sofocando, ¿verdad? Sí. Entonces ahí él me está copiando porque eso es mío, eso es copia. Claro, yo no sabía lo que yo digo. Y tú te das de antes. Porque ninguno de los temas míos dicen el fuerte, ni dicen el dueño del flow, ni el criminal, nada de eso. Yo creo y tengo la capacidad de que yo pueda inventarme mi frase y lo que yo quiera. Y mi frase, ahora mismo principal, que me encanta porque representa a mi pueblo, la que más me gusta es... ¡Llegó el marratatá de Sabana! Exacto. O sea, siempre le pido esto a mis invitados. Yo quiero un mensaje para esos jóvenes que quieren incursionar en la música, que quieren emprender un negocio, que quieren hacerse profesional, pero entienden que la cosa como que se le pone difícil y todo el mundo se la pone difícil. ¿Qué le decimos para que no se desmotiven y caigan en lo malo? ¿Qué le decimos a ellos? Mira, yo te voy a decir algo. Yo siento que soy una persona exitosa porque en todo lo que yo me he enfocado he tenido éxito, me compré. Pintor, me pegué como pintor. DJ, me pegué como DJ. ¿Me entiendes? Artista, me pegué como artista. Y los negocios que he tenido, lo he pegado también. De eso no voy a hablar. Tú ves, o sea, de los negocios. No, porque son negocios de bebida y de comida y eso. Sí, claro, yo sé. Pero estamos hablando de música. Claro, ha tenido éxito. Sí. Entonces, el mensaje mío es el enfoque. Si tú no te enfocas, mira, tú tienes un programa, un proyecto. Si tú no te enfocas en ese proyecto, tú no vas a lograr éxito. Claro. El éxito no llega de la noche a la mañana. El éxito llega con sacrificio porque cuando te llega el éxito, las bendiciones que te llegan, por eso es que se vuelven locos los artistas, porque son tantas. Y te dan todo y te regalan todo. Y ven para acá, con esa jipeta, muévete ahí. Esa cadena te la regalé, que eso se ve. Y lo han visto muy bien. Entonces, mi mensaje concreto es que si tú tienes un proyecto musical es sin desesperación. Da rodilla al balbú y que te pida enfoque, que le dé destino a tu proyecto, que de verdad a todo le llega, a todo el mundo le llega a lo de ellos. Bueno, Jucafrio, yo quiero agradecerte que nos hayas recibido y más adelante volvemos nuevamente cuando ya pase todo esto y temo nuevamente en la cara. Claro que sí. Esperamos que cuando volvamos a hacer otra entrevista y el tema esté sonando bien o te pegado. Por eso te digo. Yo lo que le pido al público tuyo, yo lo que pido es un poquito de apoyo. No, no, no. Dile a las redes sociales cómo te buscamos en Instagram, en YouTube, todo eso. SR, que significa señor, sin el punto, porque no, no hay punto. SR, Jucafri, señor Jucafri. En todas las redes. Me van a salir ahí, mire, la van a estar viendo aquí en pantalla para que lo sepan. SR, Instagram, estamos ahí a ti. Jucafri, hermano. Mil gracias a ustedes. Nos vemos en otra entrega más. CHECKERAO. CHECKERAO. No. institucional No. 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 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buenas tardes mi gente Desde el lado del papá del mambo el señor Jocafri Llegó el marratata de sabana Le llega a té Yo no cojo esa manito En la costumbre El show del mediodía Augusto Guerrero Hoy es Teban Y